Más allá del desenlace final, una de las gratas sorpresas que tuvo la octava fecha, más allá de la victoria y de la vuelta al triunfo de José Jean Bartolomé, fue la aparición en el plano puntero de Luciano Benetti, un chico que debutó en el pasado certamen invernal, con pasado un karting, y que dio algunos destellos interesantes en cuanto a competitividad en ese mini certamen de cuatro fechas. De a poquito lo va plasmando, la cosa cuesta porque el cambio de invierno a verano es bastante importante, pero le bastaron ocho fechas para ya sentir lo que es poder largar en una primera fila de una final. Lucho, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por recibirnos en tu taller. Y bueno, qué linda forma, ¿no? Que de a poco la cosa se vaya trasluciendo en resultados. Lo disfrutamos mucho el viernes pasado, metiéndonos en los cuatro tiempos más rápido de la noche y disfrutando. ¿Cómo se van logrando de a poco las cosas? ¿Producto de qué? Lógicamente que cada paso que uno como debutante da es aprendizaje, ¿no? Pero también hay detrás un equipo que labura para que el auto sea competitivo. Sí, lo fundamental del equipo son mis viejos, mi mamá y mi papá, que son los que laburan y hacen lo posible que yo pueda estar. Si no sería por ello, no podríamos conseguir el presupuesto para poder estar arriba del auto. ¿Cuánto cambiaste del invierno ahora en lo que vas sintiendo vos arriba del auto? No, yo creo que del invierno ahora todavía me falta un poquito serenarme. A veces vengo medio loco, por decir, como dice mi viejo, querer avanzar y te das cuenta que no es lo mismo el verano que el invierno. Así que, nada, seguir tomando experiencia. Hablando un poquito del viernes, bueno, recién fuera de cámara tal vez apuntarábamos las cuestiones que son muy necesarias en el Milla, además de tener un buen auto, de estar lucio en lo conductivo, pero el tema de la suerte también resulta por momentos determinante. Sí, la suerte es todo. Te toca una buena serie. Veníamos de ocho fechas corridas, me parece que es la primera vez que lo toca el segundo cajón de la serie. Veníamos alargando el paredón. Y bueno, ya encarar la serie de una manera, en la serie 6 creo que era, hacer un buen tiempo ya los ayudó mucho en la semifinal para la larga de adelante. Y después, atrás de José, tratar de hacerlo más rápido, sabiendo que al ser la primera semi es probable que el tiempo sea bueno. Sí, yo creo que en la primera largada Lucho Vallejo creo que era, los pasó por afuera. Después me di cuenta en la segunda largada que Lucho iba por afuera. Me puse más pegado a él y bueno, traté de seguirlo a José. Hablemos un poco de la previa. Después vamos a referirnos, claro, al desenlace desafortunado y demás. Pero la previa, ese momento de tener que ir caminando desde boxes hasta el momento de la largada con toda la gente viéndote, que todos estén pendientes a ver qué pasa con la elección del cajón y eso. ¿Qué pasa por la cabeza de un chico que arrancó hace poquita carrera y que ya está en esa situación? Nada, cuando terminé la semi, que me di cuenta que teníamos el segundo tiempo hasta ahí, me fui a mirar las carreras al box donde estamos nosotros y rezaba, por favor, que no me pasen los tiempos. Cuando me di cuenta que era el cuarto tiempo de la noche, disfrutar, entrar ese momento de la pista, toda la gente mirándote al lado de esos pilotos que hace años que vienen corriendo y con mucha experiencia. Sabíamos que íbamos a elegir último, nos iban a dejar el peor cajón que era el 2, pero bueno, disfrutarlo, disfrutarlo al máximo. Después, una vez que llega el momento de largar, hacer lo que se pueda. Sí, cuando llegó el momento de la largada, sabíamos que el auto estaba, pero me faltaba a mí para ganar. La idea era doblar pegadito a la cuerda y salir rápido a la 3. Yo creo que quedé patinando en el medio, eso me jugó una mala pasada, la experiencia. Yo creo que no agarré ni por afuera ni por adentro, quedé patinando en el medio y Luis Vallejo y Lucho Vallejo me pasaron. Bueno, después llegó el momento del final, justo cuando faltaba tan poquito para cruzar la meta, el toque con Brian, con quien peleaste casi todas las vueltas y, bueno, Burgos que la termina ligando. ¿Cómo se produce eso? Sí, yo creo que faltando una vuelta yo ya el auto ya no lo podía tener, venía patinando demasiado y un poco los nervios, que venía muy pegado. Me tira el auto, me parece, en la 2 por adentro y llegamos a la 3 a la par. Yo corto y me quiero meter por adentro y se enganchan las ruedas de los autos. Y vamos despacio para el paredón y, bueno, ya se va, yo creo que quiso maniobrar, ya venían dos ruedas y los enganchó a los dos. Así quedó el auto, ¿no? Sí, se rompió bastante, no, bastante, se rompió el diferencial, unas parrillas, pero yo creo que la gran parte se la llevaron ellos dos. Bueno, ¿cómo es el trabajo en la semana después de lo que pasó? ¿Un repaso general, además de reparar lo que se dañó? Sí, siempre, el viejo igual que choquemos o no choquemos, siempre desarma todo el auto, es muy excesivo con esas cosas, se trabaja mucho en el auto. Por eso, como te contaba la otra vez en la radio, a las 4 de la mañana del viernes se terminó el auto, laburando un montón, mi viejo, Palito, los chicos del Tramín que lo dan a mano grande, Pipo, Mauro, mi tío, bueno, mi mamá que siempre está, mi hermano, que siempre me olvido, pero él siempre está. Y se terminó el auto y ir a la pista y que tengamos el cuarto tiempo de la noche no es poca cosa. ¿Cuánto tiene que ver tu viejo en todo esto? Mi viejo un montón, porque si no sería por él, no podríamos estar acá arriba. Yo creo que el auto se desluce gracias a él, le mete muchas horas, tiene mucha experiencia, yo creo, ha estado con Weyman, ha estado con Diego, con Cristian muchos años y eso me ayuda un montón.